hola buenas de aquí cari bienvenidos a blitz brave souls y vamos a hacer un vídeo un tanto diferente a lo que suelo hacer porque porque estas cosas sólo pasan una vez al año y ni eso al año porque te puedes quedar si sin estar con el conozco te puedes quedar algunos días sin conectarte al blitz y pasa lo que pasa pero bueno como habréis visto en el título hoy he cumplido los tres años en el blitz los 1095 días demasiados días para este juego de móviles pero bueno he cumplido los tres años en blitz aquí los tenéis vale login de los 1095 días y en este caso bueno vamos a recogerlo porque al fin y al cabo son 150 riquísimos orbes y lo que voy a hacer es una con showcase vale con showcase pues bueno voy a enseñaros mi cuenta ya que mucha gente está ha estado interesada en algunos vídeos sobre algunos directos más que nada sobre mi cuenta entonces pues bueno vamos a hacer una con showcase hace bastante que no hago uno de hecho pues lo podréis buscar por el canal al principio lo hacía mensual pero luego dije me para qué entonces vamos a hacer uno cebrando los tres años del juego y vamos a empezar con el estatus en este caso este es mi primer equipo vale básicamente no es un equipo normal y corriente es el equipo de farmeo que utilizo vale tengo aquí tengo aquí a jicone y bueno lo que estoy subiendo básicamente team effect es de seis estrellas no tengo nada porque bueno es el equipo de farmeo repito 904 de 1245 personajes tengo bastante y la mayoría son personajes de cuatro estrellas personajes de tres estrellas ya todo farmeo y demás y bueno no hay más personajes porque el resto son dupes y de esos 904 personajes subidos al nivel máximo están 895 subir al nivel máximo significa en cinco estrellas a nivel 100 y en seis estrellas nivel 150 luego el tema de cuatro estrellas tres estrellas dos estrellas y una estrellas también cuentan esto es básicamente de los 904 personajes que tenéis cuántos habéis subido al nivel máximo para sacar de los orbes básicamente hay algunos que no que no los he subido porque pues pueden son de eventos de hecho no hay muchos hay 9 que es pienso en de eventos y por aquel entonces cuando empecé a jugar los daba de comer o algo así así que esos personajes que se han perdido en top personajes utilizados aquí bastante extraño vale el primero de todo es la primera de todas perdón es a nivel a nivel la power a nivel que tiene la tira de años le sacaron resurrección hace poco hace poco pero bueno ahí está el nivel de de la primera que sacaron pues es la que más utilizado porque es un personaje que me gusta muchísimo me gustaba y me sigue gustando un montón de hecho le tengo que hacer la resurrección a ver qué tal funciona me flipa este personaje no por otra cosa y me flipaban por aquel entonces y ya está los siguientes dos pues son los del equipo de farmeo de cristales ahora lo veremos el cuarto personaje obviamente un ojana porque te lo pones en auto en cualquier evento y te lo pasas y quinto personaje y chico basto lord el mind que también al igual que halibel halibel está antes del chico porque halibel pues lo tengo la tengo de muchos meses antes y chico me salió en un banner en un 600 misiones de diferencia pues pues tienen su cosilla y luego en cuanto a los links es lo más típico que son links de cosas esos 13.000 de de moe son los links de cristal y un link de damas taken de cuando antes funcionaba el pvp así bien el tema de de historia pues mira que hacía yo no un world me falta hay una parte bastante extraño y 39.000 bueno si 39.000 casi 40.000 misiones completadas en total esto no hacerle ni caso porque hace varias semanas me dejé de jugar estaba en liga 3 y dejé de jugar porque me daba bastante pereza y bajé a 6 así que luego volveré a subir de hecho está en proceso 5800 victorias de hecho a las 6.000 me darán 100 orbes espero hacerlas antes del aniversario 74 de un estricto y el score pues bueno la verdad bastante me estoy al 5700 de la guild pues digo que no pasó de esta puntuación no voy a pasar vale no no sé por qué pero hay un tope de hecho misión que casi hago perfecta y aún así 179 cas no sé dónde fallo pero fallo en algo y no llevo a los 180 pero bueno máximos por 179 cas llevo pues casi un año casi un año desde que hice hice la guil del canal pudir pudir 300 359 días en la en la guil me inversión bastante y de máximo pues un millón esto tampoco el tema de las en que mon pues eso son completadas las epic raid me sudan los cojones muy fuerte así que paso de analizar esto y los familiares que ya habéis visto me sudan los cojones la guild pues por lo tanto los familiares lo mismo y lo utilizó tres veces imaginaos lo que me da igual en 1095 días de login valen tres años muchos números de dinero muchos números de experiencia 52 amigos normalmente tenía 100 pero los he ido eliminando porque había mucha gente que se quedaba ya sin hacer login o con personajes que son que no eran óptimos para las pasas una misión en plan personajes de cinco estrellas personas de cuatro y coge y corre unos cuantos el máximo daño esto y máximo como mil cuatrocientos esto por la parte de del perfil el siguiente cosa siguiente cosa vamos a dejarle un ojo a lo que es el el álbum que yo os digo que tengo bastante personajes en el principio ordenado sí su personaje subido 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 de hecho no debería haber ninguno que hay muchos personajes que estáis viendo ahí que tienen la citó de que no tiene no tiene la citó del nivel 200 pero bueno de lo que me siento más o menos orgulloso es de haber sacado a la cuarta ronda del manga entera vale ahí la estoy viendo de hecho las que enteras en ningún dupe y el que ahorra del aniversario por lo tanto es aniversario en el aniversario del año pasado me fue perfecto que quiere decir eso que se saque todos los personajes a ver si en este aniversario tengo la misma suerte o no todos los en caicen la única que me gusta de navidad la única que me gusta del banner de las películas de aquí me hubiese gustado rukia más que los otros dos pero bueno de aquí hubiese preferido a star me quito los tres personajes de las películas a yin yang que bueno de la segunda película a yin yang por lo tanto bien uno hana obviamente el hichigo es el que quería yo de ese banner y cuando también saque a sena así que perfecto luego de la primera ronda a sajin de la segunda ronda a uno hana de la tercera ronda a estos dos y de la cuarta ronda a todos y ya por el resto pues bueno personajes por ahí el hichigo del segundo aniversario también está aquí de hecho este es el segundo aniversario y cuáles fueron los personajes de la segunda ronda por honestos los arancas que no me acuerdo de esto tengo ahí una laguna fueron los arrancar los personajes de esa de la segunda parte o no hubo segunda parte no lo sé ahora mismo ya estoy liado estoy liado pero bueno hichigo fulbring me flipa el vamos bueno seguimos bajando aquí están ya las resurrecciones de hecho debería venir en breves las resurrecciones de los parasol no pero la resurrección de esta su iphone que me gusta bastante debería venir así que pues eso eso que nos ganamos pero bueno hay estas resurrecciones aunque ahora no se lo ha hecho hichigo pues ahí está de hecho mi personaje favorito de blitz brave souls es este señor lo digo para todos aquellos que preguntan cuál es tu personaje favorito pues es hichigo bastolor si es que le da por cargar es así un poquito tímido para tres años jugando y tarda tres vidas en cargar esto pero bueno este es mi personaje favorito de todo el juego ahí lo tenemos no tengo nada más que añadir y el personaje que más deseo sacar es justamente este señor tengo de su manera los dos pero al mujer su no desde la espinita que tengo ahí clavada en el corazón la tengo pero clavada profundo de no tener a este chico lo tengo en cuatro cuentas no cinco cuentas secundarias lo tengo en cuatro de las cinco cuentas secundarias y en la principal no está tengo ahí la espinita por favor del aniversario le metan resurrección y lo saquen un pack porque ya me lo compro solo para quitarme esa espinita ahí está el hichigo web su que no lo que horror y bueno por aquí personajes viejos personajes viejos y todos los frens y que esta frens y no está subida porque los enfermedades cristales pues me lo dejé y bueno tema de cuatro estrellas que van a tener cinco estrellas y luego temas de cuatro estrellas deberían de hecho no tengo ninguno por aquí sin subir no sin sacarle los orbes pero el tema de cuatro estrellas y que hay algunos sin sacar orbes es lo que os dijo que de los 904 me faltan 9 por por conseguir los cristales y debería haber alguno por aquí un ultra mira aquí falta un personaje por ejemplo de cuatro estrellas y faltan varios personajes y debería haber alguno en serio que no le subí los orbes bueno debería haber alguno vale básicamente me acaba de recordar de una cosa que es de un tosiro que este tosiro lo regalaban este tosiro lo regalaba pero carrie es así de inteligente y no se farmeó el evento o le faltó creo que a lo mejor del evento lo típico de 600 mil puntos a lo mejor le faltaron 100 mil puntos para tener a este tosiro entonces ha perdido 125 orbes riquísimos porque el tosiro este a fin y a cabo dan 50 orbes por el 5 estrellas y 75 por las 6 estrellas y carrie lo perdió porque es así bueno voy a deciros también ya que estamos cuál es mi fondo favorito de aquí y mi fondo favorito mejor me lo solté no este es el del aniversario cuál es el de la tele este no este este es mi fondo favorito porque es así muy muy actual digamos y esta es mi música de fondo favorita este es este en principio el background es el que se utilizó en el segundo aniversario ahí hay una tele luego en el de tercer aniversario es el que tiene una tele que tiene más teles que van cambiando pero bueno en principio es este y el fondo y la música pues la que estáis escuchando que es la de la de riruca y bueno mi equipo pvp aún me falta por subirlo pero bueno esto olvidad de esto vale porque lo estoy utilizando ahora la guild pues pero bueno mi equipo pvp el olipache sí que está subido le faltan los objetos pero bueno ahí están y uno gana también está subida me falta subir al noitra a ver si en algún momento en algún momento del segundo aniversario deciden sacar el x2 de de pociones y me termina al noitra y todo lo que tengo pendiente pero bueno este es mi equipo de leveo de esos despacio le debería subir el nivel este es mi equipo de farmeo de cristales tienen todos links perfectos de de cristales tienen todos los links perfectos de hecho ninguno tiene cuatro estrellas los cuatro estrellas los dire porque al fin y al cabo tienen el máximo porque esto se acumula este este porcentaje de de cristal vale se acumula entonces llega un momento que tienes el máximo no hay más no hay más que eso equipo de del pvp y este es el equipo de las guild pues aquí en el 5 no tengo nada este es guild quest este bien 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 vamos a entrar en el inventario vamos a echar un ojo a todo lo que hay ahí vale aquí hay un montón de accesorios estos son los únicos golden que tengo vale un golden xavi dos golden papel del mismo atributo y un golden yuki de de power por lo menos tienen los accesorios perfectos es decir el xavi tiene el 30% de ataque el papel tiene el 30% de ataques este otro tiene 30% de s&p y este tiene 30% de s&p por lo tanto tema de accesorios bastante bien y lo que me falta aquí son las bolas en un atributo es el atributo técnico me faltan aquí el 30% de s&p en alguno de los ataques no puedo llegar al máximo pero bueno materiales y demás vela que la verdad no las gasto el tema de mi cuenta ayer están siendo el paraíso de los dupes todos estos son dupes vale y pasado despacito para que veáis los afortunados que soy sobre todos los dupes de los guay 3 salí otros dos millos Bueno, el tema de De los 6 estrellas, que la verdad Lo típico, faltan muchos personajes Por subir, al nivel 200 Aquí hay uno, por ejemplo, que no está al 200 Este está casi al 200 Pero bueno Ahí está No me lo he farmeado, vale Paso de las Epic Raids, muchos cristales Y Muchas Hogikus, ya está Pues hasta aquí La console case, de hecho este Equipo no lo quiero poner, voy a poner el del PUP Hasta aquí el vídeo de la console case La verdad quería, pues, ya no presumir Pero sí enseñar que llevo Ya 3 años en este juego Llevo 1095 días de login Tened en cuenta que es de login Más luego el resto de días Que llevo perdidos, porque he perdido muchos días Por ejemplo, la gente que llevaba El tema de las De las monedas de cumpleaños Pues Yo voy un día por detrás Porque me salte un día Por lo tanto tengo una medalla menos que el resto Soy así Y bueno, voy a enseñar la guild quest Bueno, no, el tema de la guild Que aquí está, ¿vale? Algo de lo que Pues eso, llevo Casi un año ya Desde que se formó esta guild quest Y bueno Ahí está la guild quest Aquí están los miembros actuales Bueno, de hecho No he bajado del todo Joder Se me la ha quedado ahí Estos son los miembros actuales Y Este es mi técnica Y bueno, las normas Yo creo que son las típicas Para una guild Y nada Jugadores activos Mínimo Liga 7 Que esto pues Es un poco para demostrar Que son jugadores activos Mínimo Rank 45 Que es tener más o menos La cuenta un poco subida Y un millón de puntos semanales Que es al fin y al cabo Hacer 150 150 mil puntos Que tampoco es algo Algo del otro punto Y bueno Llegó a nivel 100 Y bajó porque se fueron 9 personas a la vez Así que Pues nada Y hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Adiós ¡Gracias!